tercer empate en este caso de falta un saludo Balón al primer palo Otro desastre defensivo del Oviedo Y el segundo del Racing En el 14 de la primera mitad Real Oviedo 0 Y el segundo del Racing En el 14 de la primera mitad Real Oviedo 0 Y el segundo del Racing En el 14 de la primera mitad Real Oviedo 0 Real Oviedo 0